¿Cómo son las cosas cuando no es muy bueno? Te cogen de bobo, te piden dinero, pisotan tu nombre, te tiran al suelo Si tú les ayudas, te dicen te quiero, y si las mantienes, levantan el vuelo Por eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Música Ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Mira que si les ayudas, te miras con mala cara, y si acaso la mantienes, te dan con la palacana Ay, ay, caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Música Ay, 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 caray, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Música Música Ay, 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 caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Ay, 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 caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Mira como son las cosas, te lo digo en la canción, esto no es hipocresía, me sale del corazón Ay, 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 caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Música Ay, 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 caray, oye mi pana, que en este mundo de malos el bueno no tiene nada Música 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 Música